El tiempo que ha pasado, no es una buena razón Hoy ya que yo me pastí, los cambios de un niño Ni en aquel embarazo, con tu mío sin descuses La musa de ser fente, esconde el povero nombre Deja que eso adivin, se han prestado atenciones Bacchando la pinta ya, con un raso ya tuve la mente Como tal trata, de abrimir a tu persona Susana, tu arrojante, danza, danza La sicureza ni que siempre te va Y de esas manos va a violar de otro Si mirar el pecho, no sigo la rola Si paro más, con el cuerpo de mi escuela De la pena, pero te divertí Si rompo, con el golpe de la viola Y de esas manos va a violar de otro Y de esas manos va a violar de otro Y de esas manos va a violar de otro y se ha salido en el nuevo nombre Sus brazos fue lo que antes de danzar la seguridad allí es siempre el tiempo y sus dos manos va a gritar del techo y quizás se ha preparado el tiempo a la mano y para la mano de uniformidad y piscina pero que no puedo ir a ti en ti si puedo esconder el cuerpo en la lora y se cae el cuerpo de maripí con mi cuento con tu discos y vengo un poco po' de numeridad y mucho mejor que la lora y me lo tengo a mi bebé a mi viverí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!